Es como un verdadero llorón para mí No me hagas enojar, o te tendré que patear el trasero ¿Ya? Pateame, Luno, ¿dispuesto? Así le hace ¿Usted, señor? ¿Quieres que hubiera muerto un miembro? No, gracias, no quiero unirme a la loja amazónica Malditos masones Sabía que estaban detrás de todo esto Bueno, así es como derrotó a los Illuminati Y gané 13 experiencias Vamos a ver qué hay arriba Hay más gente jugando a las maquinitas Para decirte la verdad, me gusta tomarte y comer vegetales crudos Pero eso no me da con mi imagen súper cubre Pero si el té es lo máximo ¿Acaso no los ingleses lo hacen todos los días? Creo que tendré que aceptar esa parte de mí Ah, quiero, quiero, quiero comprarme Cuando compres un ítem, tiene que ser equipado No, cuando compras un ítem equipable, ¿te molesta el equiparlo? Ah, le di una pista a mi enemigo Por supuesto, tengo confianza en mis brujas Illuminati Así que, ¿estás listo para recibir unas cuantas pataditas? Pataditas, ni que tu madre, te voy a matar Ya creo que le di sus pataditas a este tipo Y ganamos 12 experiencias Raro en todo caso que... Usted señor Saliva ¿Quieres un poco de chicle? Entonces compra Ah, bueno Te voy a decir algo pesado, pero no Eh, quiero ver qué tan bien está La 34 para el siguiente nivel Ya, llego a nivel 34 Y veo qué puedo hacer contra El primer jefe que está ahí No, sería el segundo jefe Porque el primero fue el Starman Jr Ya, entonces Voy a ver a quién más le puedo pegar Para poder... Ah, genial ¿Alguien más que quiere que me patee el trasero de nuevo? Ah Ah Ya, el tipo A este tipo no voy a hacer pedazos Mátalos, Majin Buu No sé de dónde salió esa referencia, pero... Pero bueno ¿Dónde se me ocurrió? Perdón Ya creo que voy a tener que ocupar el life No me quiero arriesgar tanto Ya uno menos Ahora, me queda el otro Vamos Sé que tú quieres recibir tus pataditas Malditos aluminatis Y así hemos ganado Y nos quedamos con 28 experiencias Ah, me quedan 6 ¿Por qué? Me voy a... No sé de HP Pero yo pensé que me iba a recuperar más No, no Yo quiero más HP Pero ítems de recuperación decentes, gratuitos y de calidad ¿Por qué no me lo dan? Ah, verdad Tengo el par de sufrimos Uy, que feo, idiota Ya voy a ver si es que puedo patearle el trasero a otro enemigo por acá Cuervo Venga para acá, cuervito Ya según esto entonces me deberían quedar 6 de experiencia para subir al nivel 6 Ah, rayos Ah, pero trata de... Trata de pegarle... Ah, perfecto Ahora tenemos Ahora tenemos Ya, 3 experiencias Y tengo una galleta Me tiraría otro cuervo y llego a New York 6 Mmm, perfecto Eres el blanco perfecto Y lo encontramos por atrás Ya ¡Surprise, motherfucker! Tengo acá Uno menos Y uno más para la colección Y subió al nivel 6 Genial Así que voy a ir a la casa ahora para recuperarlo... Recuperar el PP Y deshacerme los... Y ahorrar un poco en los sistemas de recuperación Ah, perdón No se va a apretar Jeje Ah, bueno Entonces Vamos a irnos de acá Vamos a derrotar al jefe Y vamos a hacer muchas más cosas entretenidas Y saludables Como hacer deporte Pero deporte De... De... De pegarles coscorrones a los enemigos ¿Por qué no? Ya, vamos a ir para allá Ah, otro perro ¡Maldita sea! Acabas de desperdiciar tu oportunidad dorada, perro Acabas de desperdiciar tu oportunidad dorada, perro ¡Maldita sea! Mariposa ¿No te necesito? Jeje Sí, porque las mariposas son... Son hermosas y tienen muchos colores Pero se comen las hojas Ya, este es Frank Espero que... No sé si me siento preparado para hacer esto, pero... Voy a tener cuidado Porque casi... Me va a tomar casi todos los puntos de experiencia que tengo Soy Frank Tú eres... Vamos, no puedo decir al menos tu nombre No, soy moda Ya no puedo escuchar Ya, eh... Eso quiere decir que Frank tiene... ¿Cómo se llama? Ah, no sé Ya, espero que no me pegue clítico porque si no... Ya, un cuchillo Ya, eso fue humillante Ya, bueno, creo que el resto lo voy a dejar para otro día Así que... Nos vemos En el siguiente episodio O en el siguiente día o lo que sea Adiós ¿No? 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 Gracias. Gracias. Gracias.